Hola comunidad de Geriatra y Consentido, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Una pregunta muy fundamental que a veces me pregunto yo conforme voy viendo a las personas es ¿qué sucede con aquellas personas, sobre todo cuidadoras o cuidadores, que por primera vez van a ser cuidadoras o cuidadores? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, la mayor parte están preparados o preparadas, o la mayoría de las veces pues así, nada más porque la vida me, así lo puso, voy y directamente cuido, que creo que así es la mayor parte de las veces. Sí he conocido cuidadoras o cuidadores preparados, pero la mayor parte de las veces no sucede así. Y esto por supuesto que va a una historia que me tocó de una familia, de una señora, viuda, que tenía, pues la verdad que tenía muchos hijos, pero la mayor parte de ellos estaban fuera de la ciudad donde ella vivía. Entonces, pues los hijos que vivían más cerca de ella, pues no podían cuidarla, no podían estar allí, entonces pues bueno. Pero una hija que vivía, la verdad, bastante lejos, decía, no, yo, levantó la mano, yo, yo me hago cargo de mi mamá, ustedes tráiganmela, no importa lo que sea, tráiganmela hasta acá y yo me hago cargo y no pasa nada porque los de mis hermanos no sirven para nada porque estaba muy enojada, no sirven para nada mis hermanos, mis hermanos, que viven cerca y no lo van a visitar. Bueno, yo me hago cargo, ok, perfecto. Entonces, estaba la señora en su casa, los hijos, los hermanos, los hijos que estaban ahí cerca, pues no le iban a visitar, muy poco. Entonces, la hija que vivía distante se la llevó hasta la ciudad en donde ella estaba viviendo, ¿no? Pero pues no sé qué pasó, que a lo mejor la cuidadora, la que estaba, la hija cuidadora que estaba del otro lado, pensaba que a lo mejor todo iba a ser muy fácil, todo iba a ser muy sencillo, no iba a gastar nada, todo iba a estar como así en paz y en tranquilidad. Conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta entonces de que realmente hacerse cargo de su mamá, como adulta mayor, ya tenía 90 años, tiene 90 años, era realmente una gran responsabilidad en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, la señora, ya cuando analizamos el caso, pues obviamente era una cuidadora que también estaba abrumada, sobresaturada de los cuidados, prácticamente colapsada, porque ella dijo, no, 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 así me dijo, me dijo, es que saben que yo no me di cuenta, no sabía yo todas las cosas que iban a suceder al momento de hacerme cargo de mi mamá, de lo económico, a lo mejor de los medicamentos, llevarla con los doctores, qué iba a pasar si ella no estaba, porque no iba a estar ahí todo el tiempo, también tenía que salir, los problemas con sus hijos, bueno, con sus hijos de ella, con su esposo, trabajo, todo se le brumó. Entonces, en este video voy a darles algunas recomendaciones para aquellas cuidadoras o cuidadores que por primera vez están a cargo de un adulto mayor, ya sea un familiar, ¿no? Para que más o menos se den una idea y no lleguen así nada más de ya, hola, soy cuidador. No, no, tengo que tener una preparación, aunque sea discreta antes, no llegar así nada más, para poder entonces ahora sí hacerme cargo de un adulto mayor, quien sea. Así que vamos directamente con toda esta buena información. Muy bien, querida comunidad de Geriatria Consentuyo, pero vamos a hablar acerca de esta dinámica en donde hay veces que las cuidadoras o cuidadores no están preparados la mayor parte de las veces y entonces esto genera un gran problema porque no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde vamos. Acuérdense que los cuidadores o las cuidadoras prácticamente la mayoría son por obligación, por necesidad o por gusto. En este caso, en el caso que acabo de comentar, no fue obligada porque ella levantó la mano, dijo yo quiero ser cuidadora. Tampoco fue por necesidad porque pues obviamente a lo mejor había otras personas que pudieran serlo. Ella dijo por gusto, yo levanto la mano. Entonces esta fue una cuidadora que fue por gusto. Ahora, durante los primeros días, cuando ustedes son, cuando están cuidando, a lo mejor todo puede ser, estoy, voy a cuidar a mi mamá o a un familiar cercano y estoy muy emocionada y estoy muy emocionado y todo muy bien, hasta me siento un poco nervioso, nerviosa porque no sé qué hacer, pero voy a aprender y chalala. Entonces, a lo mejor los primeros días sí pueden ser un poco más tranquilos porque a lo mejor no se vienen algunas eventualidades, puedo así ponerlo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo de los cuidados, nos damos cuenta de ciertas cosas, nos damos cuenta de que pasan ciertas crisis que pueda presentar la persona mayor, que ya se enfermó, que los medicamentos, que tengo que estar moviéndola en la casa, que tengo que estar allí para orientarla, que también tengo que sacarla afuerita, que también tengo que distraerla. O sea, ya es tiempo. Ya estamos hablando de tiempo, ya estamos hablando de dedicación y a veces eso no lo tomamos en cuenta. Nada más sigue que venga a mi casa, no pasa nada. No, sí pasa. Porque es tiempo, es atención, es dinero, es todo. ¿Ok? Y eso se va descubriendo, como menciono, en el tiempo. ¿Ok? Ahora, es importante mencionar que a veces podemos nosotros decir, no, pues yo no necesito a nadie. Porque así pasó con esta cuidadora. Era una hija que vivía lejos, como ya comenté, pero ella al principio no pidió ayuda, dijo, no, yo puedo con todo, vámonos. Y ella, yo trabajo, yo pongo, yo digo, y chalala, chalala. Ella tenía un trabajo en la casa, entonces parecía que todo estaba sencillo. Sin embargo, se empezó a dar cuenta de que ya no podía, de que ya estaba sobresaturada de todos los cuidados que estaba haciendo y que le empezaban a faltar cosas. Me faltó esto, ay, ya no hice esto, ya no le compré esto, ya se me pasó la cita con el doctor, ya, ya se me cayó, puede pasar. O sea, empezaba a presentar ciertas eventualidades que no eran deseables en ese momento. Bien, entonces, a continuación, no quiero hacer el video muy extenso, quiero irme directo a la información. Voy a darte algunas recomendaciones puntuales, unas recomendaciones directas de qué es lo mínimo. Acuérdense que esto es lo mínimo, lo mínimo que debemos de saber si vamos a estar a cargo de un adulto mayor. Obviamente, hay infinidad de cosas que podemos saber, pero esto que yo puse aquí, que lo voy a poner en el pizarrón para que quede más claro, es lo mínimo que debemos de saber. Así que vamos directamente al pizarrón para aprender estas lecciones. Muy bien, comunidad, entonces, ya estamos hablando acerca de si quieres una cuidadora por primera vez. Creo que estos son algunos elementos indispensables, básicos, para poder iniciar. Posteriormente, se puedan aprender muchísimas más cosas, pero creo que esto es lo principal. Bien, la primera es que, cuidadora, tienes que tomar en cuenta que cuando te vas a hacer cargo de un adulto mayor, va a pasar algo, va a haber eventualidades. Perdón, va a haber eventualidades. Entonces, estas eventualidades principalmente van a tener que ver con enfermedades, que ya se descompensó, que no se tomó el medicamento, que a lo mejor lo tengo que llevar con el médico, que tengo que hacer curaciones, que tengo que hacer algo en la casa, relacionado a las enfermedades que padezca el adulto mayor. Entonces, si estás a cargo de un adulto mayor y tiene una enfermedad, tienes que tener en cuenta que esa enfermedad en algún momento se puede llegar a descontrolar. Entonces, tenemos que empezar a planificar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, si estoy informada o no, a dónde lo voy a llevar, etcétera. Y, por supuesto, ya que yo planifico sobre la enfermedad, también tengo que organizar, como lo vamos a mencionar también más adelante, acerca de dónde voy a pedir ayuda. Si tú eres una cuidadora que sabes dónde pedir ayuda acerca de las enfermedades de tu adulto mayor, entonces vas a ser una mejor cuidadora. Entonces, principalmente, punto número uno es va a haber eventualidades de tipo enfermedad. ¿Cualquier enfermedad? Pues sí. ¿Cuál? Muchísimas. Incluso si tienes alguna alguna enfermedad de una cuidadora y estás a cargo de un adulto mayor que tiene alguna enfermedad, por favor, ponme aquí en los comentarios cuáles han sido estas eventualidades que has tenido. ¿Sí? Por favor. Bien. Segunda recomendación que yo creo que es necesario es recibe toda la información. ¿De qué? De la enfermedad. Porque no nada más es saber que tiene, no sé, que tiene hipertensión. Es que mi papá lo estoy cuidando y es hipertenso. Pero ya conoces toda la información o la mayoría de la información acerca de la hipertensión. No, pues sí sé que es hipertensión, pero, pues no sé, estamos en la era de la información cuidadora. Métete a internet, busca, a lo mejor, alguna buena fuente. Hipertensión, qué es, cómo se maneja, cómo se toma la presión arterial, a qué hora, cómo se usa el manguito para tomar la presión. Es un ejemplo. Entonces, tienes que recibir toda la información. Tú la vas a buscar, pero también te vas a comunicar con el médico o con el especialista que la esté tratando. A ver, doctor, por favor, aquí, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ayúdeme aquí. Tanto tú buscas información, pero también te apoyas de los expertos. Entonces, así vas a recibir toda la información. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que estar informada como cuidadora? Porque entonces, cuando tú recibes la información, vas a saber qué hacer en el momento en el que haya una eventualidad. Entonces, si tú conoces que va a haber eventualidades y recibes toda la información, entonces, vas a saber qué hacer. Bien. Aprovecha el tiempo. Siempre se los digo a todos mis cuidadores y a todas mis cuidadoras les digo, el tiempo es oro, incluso para cualquier persona. Entonces, si el tiempo es oro, no puedo estar perdiendo el tiempo. Voy a organizar mi día. Tengo que hacer rutinas en el día para yo tener más tiempo. Si soy una cuidadora y tengo que trabajar, tengo que estar en la casa, a cargo del adulto mayor, hijos, esposo, etcétera, entonces, por favor, organiza tu tiempo. No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena. Haz rutinas en el día que te permitan distribuir los cuidados del adulto mayor con alguna otra actividad. Entonces, muy importante, no pierdas el tiempo. Organízate. Haz rutinas que te permitan tener más tiempo. Fundamental. Organizar el hogar. Doctor, es que me hice a cargo de mi mamá que no camina, que anda en silla de ruedas, que anda en andadera, que, etcétera. Bueno, entonces hay que organizar aquí, a ver, la puerta libre, no me ponga sillones aquí, libre la cocina, porque a lo mejor se puede caer, a ver la cama, que no haya nada ahí, cables, nada. Hay que empezar a organizar la casa, organizar principalmente el hogar. ¿Para qué? Para la movilización del adulto mayor. Eso es cuando el adulto mayor camina. Pero, ¿qué pasa entonces cuando el adulto mayor no camina? Está encamado, está postrado en la cama, también se tienen que hacer ciertas adaptaciones. E incluso, ponme aquí en los comentarios, comunidad, si quieres que hable acerca de las transferencias y la movilización en el adulto mayor. ¿Sí? Pónmelo aquí en los comentarios si crees que es importante. Si quieres que haga ese video, ahí lo voy a leer. Bien, entonces, organiza el hogar para la movilización. Aquí, en la casa o en la cama. ¿Ok? Bien. Y otra cosa muy importante, si tú eres una cuidadora, trata en la medida de lo posible de formar como un equipo. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Con quién me puedo apoyar? ¿Quién puede ser mi mano derecha para cuidar a mi papá? Si estoy cuidando a mi papá, ¿quién más me puede ayudar? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, una vecina, este, no sé, una persona pagada, un hermano, una hermana. Si tú eres la principal, la cuidadora primaria, tú tienes casi, casi la obligación de empezar a organizar un equipo. Si no organizas un equipo, te vas a quedar sola y los cuidados van a ser muy pesados. Entonces, no se les olviden estas cinco recomendaciones que son las mínimas para poder entonces ser una mejor cuidadora. Gracias, comunidad de Geriatra Consentido, por haber recibido esta valiosa información que es directamente para todos ustedes. Recuerda que puedes dejar aquí tu comentario acerca de alguna experiencia que hayas tenido acerca de esta información que acabamos de compartir. Recuerda que somos una comunidad que ha estado creciendo de manera exponencial. Somos una comunidad ya muy grande y quiero que todos estemos bien informados. Gracias a toda la gente que se ha comunicado conmigo de manera particular para hacer una asesoría individualizada. Les mando un fuerte abrazo. Si quieres una asesoría individualizada, comunícate a Facebook, Instagram o WhatsApp para recibir más información acerca de esta asesoría. También te vamos a dejar aquí todas las redes sociales para que te unas. Recuerda que en TikTok estoy haciendo videos personalizados. No se te olvide también suscribirte aquí al canal para que puedas recibir toda la información de Geriatría con Sentido. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda, tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.